Hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video. Quiero contarles que hace unos días hice la compra de cuatro labiales, o pintalabios, como queramos llamarle. La cosa es que quiero reseñarlos con ustedes. Son de marcas que yo, una ya la reseñé, que es Isabela, y la otra es Sammy, que no la he reseñado, pero pues que algunas chicas de las que se conectan a mis transmisiones me pidieron que hiciera la reseña de los crayones mate, y eso es lo que voy a hacer. Compré solo dos, ahora les voy a decir por qué, y les voy a permitir que vean cómo queda en los labios cada color, cómo se comporta, y pues les voy a ir contando cuál fue mi experiencia con ellos. De Isabela compré estos dos lip gloss, 24 horas, y quiero contarles que no los compré aquí en mi ciudad, en Bogotá, sino los compré en Villavicencio, en un centro comercial que se llama Viva, si no estoy mal, y bueno, en una tienda que se llama Chacharitas, pues yo le digo Chacharitas, pero se escribe las dos con X, así que ustedes ya van a entender, las chicas de Colombia, qué tienda es. Bueno, esto dice que promete 24 horas de duración, es un lip gloss de la línea Matemanía. De la línea Matemanía yo ya había reseñado estos de Isabela, y pues son bastante diferentes en cuanto a su tamaño. No sé, les voy a dejar al final del video esta reseña para que la vean, por si no la han visto, y bueno, de pronto les sirve para sus compras y eso. Quiero contarles que este labial yo no lo he visto en Bogotá, estos lip gloss, pero allí en esa tienda, y dije el nombre de la tienda básicamente por esto. El precio de estos labiales, o lip gloss, es de $3,000 pesos. Entonces pues era súper, súper económico. No compré los otros colores porque realmente ya como que tengo demasiados labiales que son de los mismos que siempre traen a Colombia. Rosado Barbie, rojo, los fucsias, y son tonos que yo casi no uso, entonces por eso no los compré, pero compré estos dos que me parecieron súper chéveres los colores. Este es un café y este es un morado o violeta. Y pues me pareció muy curioso esto, la tapa, aunque no es de mi gusto la tapa, me parece... no es tan linda para mi gusto. Pero pues me pareció curioso el empaque, es nuevo y sé que Isabela tiene muchas imágenes, va sacando como renovando sus empaques. Entonces pues nada, vamos a probarlos y les voy contando. ¡Suscríbete al canal! Con relación a los de Isabela, lo que quiero decir es que son labiales muy buenos, realmente se adhieren bastante bien a la piel, bastante bien. Como vieron en los swatch, hay que dejar secar muy bien y se toma más o menos unos 3 minutos para secar, para que no te quede pegachento al abrir y cerrar. Y ustedes vieron que en el swatch yo hacía como el movimiento de labios así y abrir y cerrar para que apreciaran realmente si se estaba pegando demasiado. Yo los he dejado secar alrededor de 5 minutos ahora que estoy grabando, pero realmente los usé en clima caliente y súper súper bien. Ahora, no son a prueba de grasa, es decir, si tú te comes un patacón o te comes algo de sal, así el almuerzo o la cena, se te va a ir la mitad del labial, ya sabes, de adentro hacia afuera, se te va a empezar a desvanecer. Y los otros que compré son estos dos crayones de la marca Sammy. Son crayones mate, de acabado mate. Compré solamente dos de la misma manera que con los de Isabela. Lo que me pasa es que en Colombia no se arriesgan mucho las tiendas a dejar tonos nuevos, entonces como que siempre terminan dejando los fucsia, rosa, barbie y los rojos. Como ya les dije, son colores que yo casi no uso y de los que sí tengo en otras marcas, entonces como que para qué voy a comprar algo que no voy a usar. Vamos a ver el swatch de estos. Bueno, hablando de los crayones de Sammy, quiero contarles algo desfavorable. Primero, el color nude, este, que el nombre es nude pink. Es un tono que como ustedes vieron en el swatch, se parte mucho, como que no queda completamente parejo en los labios, entonces como que no me agradó mucho el acabado. Otra cosa es que lo usé una sola vez, solamente para ponérmelo y ver cómo me quedaba. Y la barra se partió. Cualquier chica me puede decir, ah, pero lo puedes pegar con candela, con calor y todo. Y sí, claro, esto tiene solución. Pero la idea no es pagar $9,000 pesos por estos crayones y que se te parta en la primera aplicación. Otra cosa es que el olor para mí fue como, si lo acerco, es como desagradable. Es ese típico perfume que no es una esencia a vainilla, ni a frutas, ni nada de eso, sino es ese perfume del labial normal, que no tiene nada especial, sino solamente un color, ese perfume. No podría decir que es tanto que huela a químico, porque realmente no conozco el olor a químico, entonces no me voy a poner a decir lo que no es. Pero es un olor que así, llevándolo a la nariz, no me agrada. Ahora, cuando te lo pones, el olor nunca se siente y no es algo que te vaya a invadir la parte olfativa. Entonces no, no hay problema con el resto. Pero básicamente con este, para mí ha sido genial. La pigmentación es buenísima en el labio. No se parte como con el otro, el nude. Y pues nada, está muy, muy chévere este tono. Muy, muy chévere. El olor igual al otro, pero bueno, como les dije ya después de aplicado, pues no hay lío porque no lo sientes. Y, por ejemplo, no soy de hacer muchas comparaciones, pero este color es muy, muy similar al granate líquido de los Colorisim. Y pues hasta aquí llegó esta reseña de estos Pinta Labios. Son dos marcas que no las estaba comparando, pero igual sé que a ustedes les gusta ver lo que uno va comprando y como no compré una gama tan amplia, pues sí quería como reunirlos para hacer un solo videito. Espero que les sirva, que les haya gustado. Déjenme sus comentarios en la parte de abajo y recuerden que todos los domingos a las 8 de la noche estoy en Instagram transmitiendo, transmitiendo, en vivo y en directo, para que pasen por allí, por Instagram, síganme por ahí. Por aquí les va a estar saliendo la barrita de redes sociales para que conozcan. Pueden ir, seguirme y estar pendientes de mis publicaciones. Si estás aquí por primera vez, te animo a suscribirte en la parte de acá. Hay un botón rojo que dice suscribirse debajo de la pantalla. Lo pinchas. Es completamente gratis y al lado hay una campanita como esta que puedes también tocar para activar las notificaciones y que cada vez que entres a YouTube te salga la notificación de qué es lo que se ha subido aquí nuevo. Espero que te agraden estas reseñas. Recuerda que al final de este video vas a ver una pantalla con dos videos y ahí te voy a dejar la reseña de los labiales Isabela de los pequeñitos que te mostré al principio para que de pronto vayas y te hagas una idea de pronto diferente, favorable, desfavorable, no sé. Mírala tú y júzgala tú. Regálame un like si te gustó este video y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.